La verdad que esto es una de las obras mayores que tuvo el club en su momento allá en la década del 80 y viene a raíz de que antes se practicaba el vole al aire libre y una vez o dos veces por semana entrábamos a practicar en el cine, en el salón y bueno, eso trajo aparejera unas cuantas discusiones de dirigentes y finalmente tuvieron la buena voluntad y decisión de comprar un terreno y comenzar con la obra del gimnasio que en ese momento nadie pensaba que en un año ya estaríamos adentro, practicando y jugando eso se produjo el 16 de mayo del año 81, 1981, fue la inauguración del gimnasio y el primer partido se hizo un partido internacional el 26 de mayo de ese año donde jugó Argentina con Chile, un partido extraordinario en su forma para Argentina jugaba María Eugenia Fisore, todo lo conocemos por Chichi gran jugadora del momento, extraordinaria y bueno, comenzó el partido en esa inauguración comenzó el partido con Chile ganando 2 a 0 y Chichi de suplente y bueno, comenzó la gente a pedirla a Chichi porque ya se terminó el partido entró Chichi y entonces al grito de Argentina y Chichi y vamos y dale y que se yo de la gente que dicho sea paso, esa vez se metió más de mil personas aquí que era inauguración de semejante estructura y bueno, Argentina estaba dirigida por Carlos Picarelli hizo el cambio, entró y empezó, fantásticamente se empezó a trabajar mejor el partido empezó Argentina a jugar mejor, con el aliento y todo, le entusiasmamos la gente y te digo la verdad, estaba la gente casi sobre la línea de juego porque tanta gente no había lugar y casi sobre la línea de juego empezó a dar vuelta y a remontar el resultado y finalmente Argentina terminó ganando 3-2 un festejo hasta alta hora con escena allá en el Quincho Comedor en ese momento hasta tarde, muy tarde con la gente de Chile, con la gente de la selección argentina los dirigentes del club presente eran en ese entonces, bueno, los que me acuerdo así Edilto Ramonda que era el presidente en ese momento del club Constantino Benicelo, que fue uno de los mentores de comprar el terreno y hacer el gimnasio Raúl Ferrari, que estuvo siempre en todas las comisiones y también Osvaldo Visore, que fue uno de los que empujó para que esto se realice y se inaugure Osvaldo fue presidente también del club, todos los que te nombré y Osvaldo en su momento era, bueno, padre de Chichi y te imaginás que empujaba muchísimo para que todo esto sea realidad Seguro, ese día fue una fiesta y es un legado justamente que dejaron esos dirigentes y que también el trabajo tuyo también queda como este legado tan importante para el club Sí, seguramente me estoy olvidando de muchos dirigentes, grandes dirigentes del momento de la época, pero bueno, estos me vienen en la memoria porque por ahí son los que aparecen en alguna que otra foto cuando el club cumplió hace poquito, 90 años vimos algunas fotos de la inauguración del gimnasio y verdaderamente, bueno, ahí me acuerdo de algunas de estas personas y después, sí, por supuesto que hubo muchos dirigentes que apoyaron la iniciativa porque el movimiento del vóley en ese momento era grandísimo, mucho me acuerdo todavía que entrenábamos dos o tres veces a la semana y eran de 80 a 100 jugadores, chicas y muchachos con un movimiento extraordinario y por supuesto eso era una realidad que en la pista por ahí no entrábamos o directamente cuando hacía mucho frío era necesario ir a un gimnasio Seguro, estamos hablando de principios del 80 cuando ya el vóley de Central empezaba a afianzarse dentro de lo que es justamente la zona y bueno, los resultados que ya conocemos Sí, 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 para ese entonces ya Central había logrado algunos grandes triunfos unos buenos campeonatos y equipos extraordinarios por supuesto cuando pasamos de entrenar y jugar al aire libre adentro del gimnasio se transformó todo, principalmente la técnica, después el juego, la competencia mejorada porque todo el mundo quería venir a jugar contra nosotros sobre todo si le ofrecíamos la posibilidad de jugar adentro de un gimnasio y bueno, y fue creciendo lógicamente la actividad muchísimo y después con toda la historia que ya se sabe Mario, este gimnasio desde hace unos años lleva tu nombre contame cómo fue el proceso para que este gimnasio hoy lleve tu nombre vos estabas enterado cómo llevas el hecho de que un espacio tan importante para el club tenga justamente tu nombre Fue en el año 2015 y para mí fue una sorpresa el hecho de que alguna que otra persona del grupo de madres apoye y ponga la idea de que el gimnasio lleve mi nombre yo de lo que más o menos tengo conocimiento ahora Fernanda Zucchiati fue una de las mentoras y la que tuvo la idea de que esto se realice se realizó un acto, un acto muy grande en el medio del torneo nuestro de mayo que es un torneo muy grande y verdaderamente con la presencia de mucha gente del club, del pueblo, autoridades y bueno, me acuerdo hoy de que Leonardo Aguirre, nuestro cura que pasó por acá en ese momento tomó palabras y bendijo todo el nuevo proceso con mi nombre del gimnasio y espero que sea por mucho tiempo la verdad que sí, la presencia de mi familia lógicamente y muy agradecido, muy agradecido porque llevo 40 años trabajando aquí adentro creo que nos falté un día en venir o en entrenar y jugar y después además de eso tengo la nostalgia linda, hermoso recuerdo de que la fiesta de casamiento mía se hizo aquí adentro en el año 82, así que el gimnasio era nuevito yo me casé en febrero del 82 y esto se inauguró en mayo del 81 no te imaginás que esto era nuevo, muy nuevo y la verdad que todo ese tipo de cosas para mí es un orgullo por un lado y también de grandes recuerdos y emociones porque todo eso acompañado de los grandes triunfos y de los grandes torneos que logramos aquí todo tiene así un porqué seguro, bueno Mario nos pone muy contentos de este aniversario lo felicitamos a toda la gente de Central que trabaja detrás del volei vos a la cabeza que sabemos que también esto es parte tuya también del gran trabajo que empezaste a hacer en su momento y que justamente a raíz de ese gran trabajo es que se empezó a hacer foco justamente en estas instalaciones que hoy la gente de Central disfruta y sobre todo las chicas que siempre están aquí entrenando sí, sí, verdaderamente yo tengo que agradecer muchísimo a las 14 comisiones directivas que pasaron y también a muchos dirigentes gente que nos apoyó en todo momento sus comisiones que ya perdí el número de cuantas y también bueno la gente actual que hoy por hoy es un milagro sostener una actividad deportiva sobre todo el volei es un milagro sostenerlo por los costos y bueno todo lo que nos está costando estos años que tanto el año pasado como este año con el flagelo que es la pandemia y bueno tratando de superar en todo momento los malos, estos malos momentos que estamos pasando y también tratando de que esto una vez que pase estar al pie del cañón continuando con todo esto que verdaderamente nos pone orgullosos a todos y por supuesto hoy por hoy estamos todos trabajando contentos los profesores y la subcomisión bueno esperando que pase todo esto para empezar a apoyar y trabajar seguro te saco del tema del gimnasio el torneo del mes de mayo lamentablemente este año no lo van a poder hacer ¿tienen idea de cómo se va a poder planificar esto o directamente empiezan en el año que viene? es la segunda vez, el segundo año que se suspende ¿no es cierto? es que la edición del 2020 se suspendió ahora este 2021 y tenemos la mejor idea y promesa de que nos van a dar una fecha para fines de agosto cuando el club cumple año el aniversario club vamos a ver si se produce y si no directamente pasarlo para la edición del año 22 que ahí es donde se va a normalizar creemos todos que se va a normalizar esta parte seguro esperemos que así sea muchas gracias Mario y bueno, estamos en comunicación esperando que pronto se renueve toda la actividad deportiva bueno, muchas gracias Valentina a vos que nos está acompañando prácticamente en esta última etapa muchísimo casi todos los eventos deportivos que se producen y bueno, feliz cumpleaños feliz cumpleaños porque la verdad que estamos festejando también esa parte hoy así que un saludo para todos y esperemos que se normalice lo más rápido posible